Una trágica muerte tuvieron dos mujeres al ser impactadas por el conductor de una camioneta que circulaba a exceso de velocidad mientras guardaban sus compras en la cajuela de su vehículo. Un bebé de meses de nacido se salvó de milagro. Afortunadamente, se logró la detención inmediata del responsable, quien fue trasladado al Ministerio Público. El choque en Carambola dejó daños materiales de mayor cuantía en otros dos vehículos, uno más metros antes de ocasionar la muerte de las dos mujeres, haciendo un total de cinco unidades dañadas. Tenía yo mi movimiento cuando sentí el golpe y cuando me orillé así por lo más que pude, porque ya me estaba, debería sacar el camino. Paré, pero vi que él logró cruzar, se dio a la fuga. La mañana de este lunes, el conductor de la camioneta Ilux en presunto estado de ebriedad era perseguido por una camioneta Honda Roja a la cual había impactado a su paso para obligarlo a que pagara por el daño ocasionado. Y al llegar a la avenida a baja velocidad entre calles Tenabo y Calquini perdió el control e impactó a las dos mujeres, quienes quedaron prensadas. Un bebé se encontraba dentro de la camioneta Jeep Patriot, que pertenecía a las mujeres. Y pese al fuerte choque, el pequeño salió ileso, aunque paramédicos de la Cruz Roja lo revisaron y una mujer de la Policía Estatal Preventiva se hizo cargo hasta la llegada de un familiar. Dos grúas, la Unidad de Rescate de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos apoyaron por más de hora y media para sacar los cuerpos en pedazos de las mujeres, quienes fallecieron de manera instantánea por el fuerte golpe. ¿Consumadamente cuánto de edad o cuántos años? No vamos a decirte, la verdad se dan unos 40 años, 35, 40 años por ahí desde el caso de Calculio. ¿Cuánto tiempo la operación de todo este rescate? Nos llevamos como una hora, como hora y media más o menos. La dificultad del trabajo para poder soltar los vehículos, no es que nada. Decenas de curiosos rodearon la zona del accidente, familiares de las víctimas llegaron al lugar de los hechos, quedando impactados por las condiciones en que se diera el percance. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense pudo recuperar los cuerpos que fueron trasladados para la necropsia de ley. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.